¿Estás por terminar la secundaria y no sabes dónde continuar tus estudios? En Conalep, Ciudad de México, tenemos un lugar para ti. Al graduarte, recibes tu certificado de bachillerato, con el que podrás continuar tus estudios en la universidad de tu elección. Además, te damos un título como profesional técnico, una cédula profesional y certificaciones de competencias laborales, digitales y lingüísticas. Te ofrecemos 29 carreras de vanguardia que te permiten incorporarte fácilmente al mercado laboral. Gracias a nuestra fuerte vinculación escuela-empresa, nuestros egresados son ampliamente aceptados en los sectores productivo, de salud y servicios. En Conalep, tendrás la oportunidad de participar en alguno de nuestros programas de movilidad estudiantil, con lo que podrás viajar a países como Belice, Colombia, España y Brasil. Durante tu estancia con nosotros, podrás acceder a alguna de las opciones de becas que tenemos disponibles para que concluyas exitosamente tus estudios. Al formar parte de Conalep, tendrás acceso a bibliotecas, talleres, aulas y laboratorios equipados, donde podrás desarrollar tus habilidades, destrezas y aptitudes. Además, obtendrás beneficios como la herramienta informática Office 365, que podrás instalar hasta en 5 equipos de escritorio y 10 dispositivos móviles de manera gratuita. Te invitamos a conocer todas las opciones que tenemos para ti en www.conalep.edu.mx. También, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde con gusto atenderemos todas tus inquietudes. Visítanos en alguno de nuestros 27 planteles e intégrate a una nueva generación de exitosos profesionales técnicos. Atrévete a ser Orgullosamente Conalep. Educación cerca de todos, orgullosamente Conalep.